¿Cuál es el primer acto con el que se arranca la Semana Santa de Novelda? Francisco, el primer acto con el que se arranca ya la Semana Santa de Novelda oficialmente, porque es la convivencia de cofradías y hermandades que estáis realizando en la Comparsa de Asturés. Cuéntame un poco cuál es el ambiente que se respira hoy aquí. Bueno, buenos días. Pues sí, es el primer acto. Con ello, lo que pretendemos con la convivencia es que las diferentes cofradías y hermandades pues hermanden, que tengan más lazos entre ellos todavía y yo creo que va a haber un buen ambiente a lo largo de toda la mañana. Esperemos que sí, que el tiempo nos respete también. Tienes aquí a tu lado al cofrad de honor de este año, un año muy especial para ti porque ya no solamente una Semana Santa más, sino que además vas a recibir el título de cofrad de honor durante el acto del pregón de Semana Santa. Sí, la verdad es que llevo muchos años aquí en Semana Santa, desde el año 85 y le doy las gracias a Francisco Peral por concederme, darme este honor y la verdad que muy contento, la verdad que muy contento. ¿Qué es para ti ser cofrad de honor? ¿Qué supone para ti este reconocimiento a toda una vida dedicada a la Semana Santa de Novelda? Es ya lo más importante, el reconocimiento más importante de haber trabajado por la Semana Santa de Novelda. Para mí es lo más importante ya. Durante todos estos años, ¿qué es lo que destacarías de tu participación en esta Semana Santa y sobre todo en tu cofradía? Desde la Semana Santa de Novelda, cuando hicimos el Congreso Provincial, que fue un éxito. ¿Te acuerdas Paco? Aquello fue un éxito. Y de mi cofradía de hermandad, pues, que era cuando nosotros entremos, ya veíamos muy poca gente y afortunadamente, junto con cuatro compañeros, hicimos la ilusión y hoy hacemos las operaciones a hombros, sacándolos del carro a hombros. Francisco, la Semana Santa está ya muy cerca, muy cercana, ya me imagino que tendréis todo preparado. ¿Hay alguna novedad respecto a otros años, algún cambio en los recorridos, algo que la gente tenga que tener en cuenta? Bueno, estamos ultimando. Sí que van a haber unos cambios, porque por las obras que van a haber del estupro rubial en la calle Emilico Estelar y Travesía, sí que va a haber unos cambios, pero todavía estamos un poco intentando organizarlo bien, porque es muy complicado, porque no es solamente el desfile, sino la entrada, la concentración y luego la salida de todas las diferentes cofradías. No nos podemos cerrar y entonces estamos ahí a ver cómo podemos solucionar el problema. Vemos aquí que hay mucho ambiente, mucho movimiento, ¿sigue creciendo la Semana Santa en Novela? Yo creo que sí, y más sigue creciendo el ambiente de Semana Santa. Cada vez creo que hay más unidad y eso es bueno, porque creo que estamos todos, somos 15, somos 15 para ayudarnos, no tiene por qué haber, y la Junta está para eso, para ayudar a cualquiera de las 15 cofradías, ayudarles en lo que haga falta. Para eso estamos la Junta Mayor, es nuestro trabajo. La Semana Santa, sabemos que son unos días en concreto al año, pero alrededor hay muchísimos actos, muchísimas actividades. Hoy se inician, pero van a haber muchas. ¿Cuál es la más importante o la que destacarías en los próximos días? Bueno, mira, hoy esta tarde ya también empieza el ciclo de cine religioso también. Tenemos un ciclo que van a ser durante cuatro domingos, se van a realizar un ciclo con películas religiosas, y el próximo sábado sí que tenemos ya un acto de más peso, porque es la presentación de la revista y el cartel que va a anunciar toda la Semana Santa del 2018. Esa revista, me imagino que ya habrás tenido oportunidad de verla, de ver cuál es el contenido. ¿Hay algo que vayamos a encontrar en esa revista que la gente no se pueda perder? Pues mira, la verdad que de verla la he visto por encima, porque soy una persona que cuando hay un equipo que trabaja sobre una cosa, hay que dejarlos trabajar. Lo que no puedo hacer es que haya un grupo y yo esté diciendo me gusta, no me gusta, así o así, ¿me entiendes? Entonces ellos han trabajado, son cuatro personas, han trabajado en la revista, creo que han hecho un trabajo muy bien. Y una cosa que resaltaría es que las 15 cofradías están representadas. Creo que eso es muy importante, que eso en los años anteriores era imposible, y este año se le ha dado la oportunidad a todas, como a otros años, pero este año se ha hecho en qué pie en que todas estuvieran representadas en la revista. Muy bien, para terminar, Paco, me imagino que ya tendrás preparado tu discurso y lo que querrás decir, ¿cómo esperas ese día? ¿Cómo esperas que va a ser ese día? Cofrad de Honor no hace discurso. Bueno, este año a lo mejor sí. Oh, pues entonces ya tendré que prepararlo. Pero no habrá que diga más palabras. No, nada, si... Porque todo cambia en nuestra vida. Pues ya estás... Nada, pues ya por lo que ya... Es lo que he sido una Segunda Santa. Simplemente es todo mi trabajo que he hecho en mi hermandad y cuando estuve de tesorero en la Junta Mayor. Enhorabuena y que disfrutéis ese día. Muchas gracias.